...corre de la mano de Germán Torrado, un emprendedor que, bueno, tuve la oportunidad de que me contara anoche su historia, su aventura empresarial, y os aseguro que es súper interesante. Bienvenido, Germán. Gracias. Hola. Bueno, primero disculpas porque ha sido inesperada hoy, no puede estar nuestro compañero Paco Ávila, y os quedáis conmigo, os salís perdiendo, pero bueno. Bueno, quiero explicar primero quién soy e intentar inspirar un poco a las nuevas startups, que la habéis hecho muy bien, por cierto, enhorabuena, con algo de lo que yo he aprendido todos estos años. Yo soy emprendedor. He hecho 12 empresas, las he fundado, he hecho éxito en tres de ellas, con éxito, y en el resto he aprendido muchísimo, las más dolorosas quizás, ¿no? Y quiero contaros un poco la historia de esas startups. La primera, para los más mayores, la conoceréis, la fundé en 1995, con 19 años. Se llama Arrakis y fue la primera empresa de internet en España. Cuando llega a internet y nadie sabía cómo conectarse, no había modems, no había nada, fuimos de las primeras empresas que salimos al mercado, explicamos que hay internet, nos encontramos antecedencias, barreras, la gente decía que eso de internet no tiene futuro, y conseguimos ser la número uno, la líder en España en venta de servicios de internet, innovando en todo lo que podíamos. Creamos el primer IRC hispano, el primer chat, la primera tienda online en España, los primeros blogs con pobladores. Entonces, hicimos cosas que en esa época, bueno, se suponía que no se podían hacer y las hicimos todas. Ese era el espíritu emprendedor. Pero en una época en que no había aceleradoras, ni había fondos de inversión de venture capital, no había nada. Éramos simplemente empresarios y buscando dinero por donde pudiéramos para sacar cosas e ideas que teníamos. No había tampoco apoyo de instituciones, como tenéis aquí en Ceuta, en que formen a empleados para que trabajen para vosotros. Nosotros contratábamos a gente que echaban de las universidades porque eran los que iban a cambiar el concepto de lo que vendíamos. Internet era nuevo, no se enseñaba en la universidad. Entonces, con eso quiero decir que desde esa época en la que encontramos muchos más problemas a lo que encontramos aquí hoy en Ceuta con ayudas con unos espacios increíbles, con ayudas fiscales, con ayudas de aceleración, estáis en una situación muy buena. Aprovechadla, porque no siempre fue así. En la historia de Arrakis fue una historia de empezar de cero, tres chicos en un garaje, a 300 personas en menos de tres años. Una venta inicialmente telefónica, posteriormente a British Telecom. Y fue una aventura increíble porque fue la primera empresa donde trabajé y quería que un crecimiento mensual de un 20% era normal. Así que con eso, bueno, tuvimos todas las experiencias de dormir cuatro horas al día, de romper todas las cosas que tienen que romperse, de lidiar con administraciones, con grandes corporaciones, con todas las barreras que existían en esa época. Y lo hicimos muy bien, vendimos y después tuve dos años con British Telecom comprando otras compañías en Europa para ellos. Porque en esa época nadie sabía evaluar la potencialidad de las tecnológicas. La historia de Arrakis es una historia que se ha contado ya muchas veces. Hay casos en IES y en EOI, en algunos estamentos. No voy a pararme mucho en ella. Quiero seguir contando la historia que me ocurrió a mí. Después de intentar sacar más cosas en España, me encontré con que todavía España no estaba preparada para toda esa innovación. Así que salí fuera. Vi Latinoamérica, vi resto de Europa y de rebote terminé en China. En China he estado viviendo 17 años. Y allí he podido vivir la nueva velocidad de esa gran economía china, pasar de estar atrasado con respecto a Europa o Estados Unidos, a ser la primera economía mundial y estar más avanzados que nosotros al menos cinco o siete años en temas tecnológicos. Durante todo ese periodo en China, todos esos años, he ayudado a empresas terceras, Campofrío, Inditex, a hacer cosas en China. He hecho proyectos propios. He sacado una compañía de comercio electrónico basado en valor de marca y no en descuentos. Ha habido muchas aventuras muy interesantes. Y os digo, algunas han salido bien, muchas salieron muy mal. No era el timing correcto, no era el equipo correcto o no era el mercado. Pero lo que sí he podido hacer es estar siempre en el área mía de tecnología. Desde montar la agencia que hace comunicación o que hace e-commerce para marcas terceras, pasando por software de datos, en los que tengo varias compañías que hacen modelos de datos y hacen inteligencia de negocio para empresas con esos datos y llegando a usar AI para atribución o para predicción. Con todo eso, el año pasado vuelvo a España, relaciones personales, también mucho tiempo fuera, y me encuentro un gran ecosistema. Hoy, ayer y hoy, cuando hemos estado aquí en Ceuta, estaba súper emocionado de ver todas las cosas que tenéis a vuestra disposición. En qué os podéis apoyar para realmente sacar las empresas adelante. Aprovechadlo de verdad, porque no siempre lo hemos tenido. Pero, de todos estos años, quiero daros dos cosas que he aprendido. Uno, que no os limitéis por el tema de territorio. La tecnología permite que desde Ceuta, y con esas grandes condiciones que os dan, podáis encontrar valor que no es solamente para clientes de Ceuta, o clientes de Andalucía, o clientes españoles, o incluso de Europa. Podéis trabajar con clientes de cualquier parte del mundo. Si lo que estáis preparando tiene valor, ya encontraréis el mercado que lo absorba, que lo quiera y que lo pague. Y se puede hacer desde aquí, sin ningún tipo de problema, porque para eso ya existe tecnología. Y el segundo tema es un tema quizás más obvio, pero que a veces se nos olvida. Mirad hacia afuera. Internacionalizar vuestras ideas. Hacer el research, todo lo que es la investigación, de qué se hace en otros países. Porque a veces nos miramos demasiado el ombligo, o seguimos programas que nos indican en qué tenemos que trabajar. Y realmente hay otros países que están haciéndolo mucho mejor o van mucho más avanzados. Y podemos tomar ideas de allí e implementarlas aquí, teniendo esos dos, tres años de margen, para cuando llegue esa necesidad del mercado. No sé si tienes mi presentación. Quiero presentaros solamente un par de cosas. Para que podáis aplicar en las startups vuestro crecimiento, tenéis que promocionar vuestra empresa, vuestro producto, en muchos sitios. Quiero daros una pequeña visión del futuro, de lo que va a llegar aquí en dos, tres o cuatro años. Y para eso quiero explicar cómo funciona el tema del marketing en China, en este caso. El marketing de performance, que aquí hasta hace unos años era casi la única herramienta digital que se comentaba, en China dejó de ser hype, dejó de ser interesante y fue una commodity hace siete años. Es una habilidad que todas las empresas tienen que saber cómo usarla, hacer SEO, hacer posicionamiento, conseguir manejar el cost per click y todos estos nombres. Eso es algo que debéis tener, pero que será una commodity dentro de muy poco. Después viene otro hype, que son los influencers, que ahora en España los estamos viendo. Vemos muchos de entretenimiento, que no son demasiado profesionales, pero empezamos a ver influencers profesionales por sectores. Entonces, ese hype llegará aquí a ser el pico de la cantidad de inversión que las marcas invierten en tipos diferentes de marketing. Dejarán de invertir en marketing de performance para invertir más en influencers. Ya está ocurriendo y lo estamos viendo. Llegará más. Habrá universidades de influencers. Habrá, será la gran inversión de las marcas o de las empresas. Pero lo que viene después es live streaming. El teletienda de toda la vida, pero en redes sociales, básicamente. Con mucha tecnología, con mucha interacción, con mucho engagement. Pero es lo que viene del futuro y se instalará aquí, posiblemente a partir del año que viene, gracias a los marketplaces, que serán los primeros que los saquen para el cliente final. Con todo eso viene otro hype, otra capacidad que las marcas o que las empresas necesitarán. Entender los datos multiprataformas. Cuando una marca deja de tener su propia web y están en 10, 15, 20 marketplaces, los datos son un desastre. ¿Vale? Dejarán soluciones para ver todos esos datos de forma conjunta. Y al final, lo que se espera que llegue aquí en 3, 4 años, que ahora mismo está ocurriendo en China, es que las marcas o las empresas tendrán que definir la personalidad de su inteligencia artificial, que actúa como presentador en todas sus redes sociales. Porque ya no lo hacen personas, lo hacen avatares. Pasa a la siguiente página, por favor. Esto es un avatar en China que trabaja para marcas de cosmética. Como veis, no se diferencia de una persona real y la marca puede definir qué conceptos de comunicación debe transmitir, con qué debe interactuar, no solamente en términos comerciales, cuándo hace descuentos, cuándo no lo hace, en qué productos, eso por supuesto, sino cómo interactúa a nivel de personalidad. Si debe ser una persona amable, simpática, sonriente, o debe ser alguien que molesta al público, tipo Ristro Mejide, ¿no? Tenemos aquí algunos de los que gustan mucho en redes sociales. Todo eso lo define la marca o la empresa que pone a su inteligencia artificial a hablar en su nombre 24-7 en redes sociales. Entonces, espero que esto os sirva para ir preparándoos en que cuando tenéis que comunicar sobre vuestras empresas, sobre vuestros productos, tenéis que empezar a saber qué valores debe comunicar, qué valores tenéis vosotros como empresa para poder definir una inteligencia artificial y que lo haga por vosotros en todos los canales que comuniquéis. Y poco más, creo que estamos muy injustos de tiempo, pero si queréis cualquier tipo de pregunta. David. Bueno, ahí es una pregunta compleja porque hay muchos temas de regulación. A nivel tecnológico, sin duda, no tenemos nada que hacer con China porque ellos llevan una trayectoria de 20 años invirtiendo más y mejor que nosotros en temas tecnológicos y en relación entre tecnología, empresas, gobiernos y demás. Pero, obviamente, tenemos marcos regulatorios que limitan la posición que tenemos a esos problemas. Pero hay muchas cosas que no son solamente que los chinos puedan venir y comernos, sino que podemos aprender de ellos. Que ellos tienen un gran mercado, son 1.500 millones de personas y, por lo tanto, han podido desarrollar herramientas muy potentes porque tienen capacidad, tienen tejido industrial, tienen tejido financiero. Podemos aprender mucho de ellos y hacerlo aquí antes de que el mercado empiece a demandarlo y tener ese año o dos años que las startups necesitan para llegar a un grado de madurez en que puedan realmente ofrecerlo al cliente final. Sin duda, pero lo que está ocurriendo en otros países es que se entiende como una commodity el ingeniero de datos, el científico de datos. Esas posiciones ya son naturales, no son raras, no son difíciles de encontrar. Ya se han hecho muchas universidades para esos temas y ahora lo que se busca es gente que sepa de filosofía, de concepto de comunicación, de estrategia. La parte más humana es la que se necesita. Entonces, eso es lo que estamos viendo en China y en otros países más avanzados. que se consiguen que haya soluciones técnicas que hagan todo eso, incluso las programaciones, pero lo que se demanda es gente con sentido común, con inteligencia emocional, con creatividad, que sepa entender lo que quiere el público en esa evolución tan rápida que tenemos en esos últimos años y hacer que las máquinas trabajen para ofrecerlo. Ese es el cambio. Sin duda, el cambio paradigma es que las empresas no desarrollen tantos temas tecnológicos. Esas soluciones ya están a su disposición para que ellos desarrollen temas humanos. Sin duda. También incidir en el tema de internacionalización, en que startups ve lo que hay fuera, observarlo, implementarlo aquí y que no os limite si no encontráis un buen fit, una buena conexión entre lo que tenéis en la cabeza y lo que os dicen los clientes locales o los clientes españoles o europeos. Hay muchos tipos de personas en el mundo, hay muchas necesidades en otros países y técnicamente se puede hacer. Estáis en el sitio perfecto para ello. ¿Cómo ves de un país muy regulado en aspectos de gobernanza, pero muy valiente en aspectos de competitividad para poder hacer lo que han hecho? Yo siempre lo comparo con el Japón de la posguerra, pero con la diferencia de multiplicar por muchos millones. Es decir, ellos contrataron a Demi en el círculo de calidad y todo aquello y al final acabaron arrasando la industria del automóvil y todo esto. Es un fenómeno más silencioso porque no quedó como en Japón alguien tutelador, sino que ellos han seguido a su aire y hay menos constancia. Pero eso de la fábrica de baratijas que nos venden en los chinos, eso no es así. Es decir, ahí hay, de pronto dicen nanotecnología, pues 100 centros financiados en nanotecnología. ¿Y qué puedes hacer tú en un país como nosotros, aparte de enseñar el Coliseo? Pero precisamente me refiero a una de las grandes paradojas de Europa. Nuestro loable empeño en regular, por ejemplo, ahora con la IA, nos puede llevar a perder la capacidad de responder, por ejemplo, a China, por poner un ejemplo. Mi opinión es que la regulación no es mala, es necesaria. Depende de qué se decida en esa regulación. De hecho, China está en un proceso de regular, al igual que Europa, todos esos temas. Es más, en algunos temas como TikTok, por ejemplo, Toujin, que es China, en China está regulada para limitar la viralidad de su servicio por el gobierno chino. Y aquí no lo está. Aquí está libre y vemos a nuestros jóvenes de entre 12 y 18 años embobados con la pantalla sin beber y sin comer durante horas. Allí ya lo regularon. Es decir, regulación casi siempre es necesaria. Depende de cómo se regule y cuál sea la decisión. Y en ese aspecto China lo está haciendo bien. Está regulando las cosas que afectan socialmente a la población de forma negativa. Pero no están limitando desarrollos ni de empresas tecnológicas ni de comercio o de negocio. Entonces, regular sin limitar el negocio a mí me parece correcto. Me gustaría limitar cuando puede haber un problema social o cuando afectamos educación de jóvenes o ese tipo de cosas. ¿Tengo alguna más? Creo que vamos directo a clausura, que vamos tarde. Simón, muchas gracias. 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 Gracias.